Me dijo, mira, no te podemos calificar porque no estás inscrita, llegaste tarde, digamos, ¿no? Pero podemos, a través de un amigo mío que tiene un centro de capacitación que se llama Iniciadores de la Televisión Mexicana, podemos irte fogueando con una beca, que si puedes cantar un tema de él, porque pues van a concursar y no tienen la cantante. Y yo, sí, yo iba en el tercero de prepa y le digo, sí, claro, vamos a concursar y quedé en tercer lugar y Coque Muñiz quedó en el primero de esa vez. Gloria Trevis tuvo tu generación, bien chavita, Gloria Trevis. Sí, hay una chica, este. Pero no la manejaba ya la Andrade y eso, ¿no? Ah, claro, 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 claro. Acababa ella de ganar el concurso, la doble de Lucerito. De Lucerito. Y ya, pues ahí me llama la secretaria, el señor René León de Huea la quiere ver en su oficina para firmarla. ¿Y no se lo dejó Televisa? Claro, me vetaron. En Televisa me vetaron. Sí. De verdad. Entonces, ¿qué pasó en esa relación con Changuerotti? Pues nada, que Changuerotti se súper enojó porque me vetó Víctor Hugo Farrell y él fue a renunciarle a Víctor Hugo Farrell. Y también en su buen momento, Changuerotti. Y yo, ¿a poco también es este gerente y modelo? Sí. Y le digo, pues dígale que si no se viene a tomar un cafecito aquí con nosotras, no me voy. ¡Ay, lávalo! Ah, pero espérate, cuando lo vi pasar la primera vez, que estaba yo con mi amiguita ahí brindando. Está guapísimo. Lo vi pasar por primera vez y le digo a mi amiga, ahí va el padre de mis hijos. ¡Madre santa! No, ya había habido un zafarrancho espantoso en la casa y ya mi última opción era, pues ya, defenderme con un arma blanca y agarré el arma blanca. Y estuve a punto de, pues, de clavárselo porque ya no era su vida o la mía. Hola, amigos del Mitch TV. ¡Qué gusto y qué padre que nos acompañen en un capítulo más aquí de su canal de YouTube, el Mitch TV. Me encanta que estén con nosotros. Y hoy, fíjense, siempre he pensado que cuando el talento y la belleza se fusionan, sale algo poderoso. Y el día de hoy tenemos una mujer poderosa, una gran cantante, actriz, una mujer que ha hecho, ha producido. Es una artista en toda la extensión de la palabra. Y el día de hoy quiero que le demos un fuerte aplauso y la mejor de las bienvenidas a la señora Alejandra Ábalos. ¡Sí! ¡Mícale, cómo estás! Muy bien, Mitch. ¿Y tú? Bien. Para hacer un poco de hincapié, está raro porque hemos tenido nuestra relación amor-odio. Me ha tocado a veces tirarle. Pero algo que siempre he reconocido a esta mujer es que ha sido una mujer muy trabajadora y que es una gran, gran cantante. Entonces, quería hacerlo como preámbulo. Ale, quiero que te sientas en tu casa. Vamos a tener una plática padre. Reconocer la trayectoria que tienes. Reconocer éxitos que tiene. ¿Cómo ha sido tu vida? Estás de promoción también porque no paras de chambear, mujer. Y hoy vamos a conocer un poco más de ti. ¿Cómo estás, Alejandra Ábalos? Pues muy bien, muy contenta. Porque la pandemia, el encierro y las ganas de vivir es lo que me marca la vida el hoy por hoy. Tengo la fortuna de haber hecho muchísimo trabajo de producción musical en esta pandemia. El año pasado, pues fue la oportunidad de estar en el MasterChef Celebrity, que también fue un proyecto muy especial en mi vida. Y a partir de, te digo, de estar haciendo composiciones, producciones y colaboraciones artísticas, pues hoy por hoy estoy justamente promoviendo nuevo material de nueva cuenta. Cada año saco unas cuatro o cinco canciones de mi autoría y este año, pues no podía ser la excepción. Entonces estoy promoviendo un material que hace dos años grabé justamente dentro de la pandemia con un DJ italiano. Ah, caray. Es que tu hija, bueno, tiene ascendencia italiana, ¿no? Ah, sí, pero ella no tiene nada que ver. Es decir, sí me une a Italia, pues el ex marido que vive allá en Milán. Y tengo, pues obviamente a la familia por parte de mi, pues de mi hija, toda la familia por parte de la familia de los Benaglio, que allá se dice Benaglio. Pero, pues fue muy, digamos, de esas cosas que no te esperas, porque al final así fue. Es un encuentro absolutamente remoto e impersonal. Lo que se dio que a través de mi correo de la oficina me llega una propuesta de un manager, que es el manager del italiano, del DJ italiano. Y me dice, oye, este, mi artista está escogiendo un artista emblemático de 14 países diferentes. Y nosotros creemos, sí, y creemos en ti, creemos en tu talento y queremos ver si te animas a hacer una colaboración artística con una creación de mi cliente. Entonces le dije, sí, por supuesto, yo encantada, mándamela, la escucho. Si me gusta, me siento inspirada por esa creación, pues yo encantada de la vida, claro que lo hago. Entonces me mandó esa música, el acompañamiento que él en su propio estudio generó. Yo me aboqué a hacerlo prácticamente lo mejor que pude, lo que se me ocurrió hacer, pues con el sentido musical que tengo. De alguna manera, la letra en español y obviamente una melodía. Después lo envié de regreso, lo grabé en un estudio para hacer un pequeño demo. Se lo envié de regreso y les encantó. Y a partir de ahí, pues ya firmamos un contrato de coproducción y, pues lo que es la colaboración artística entre los dos. Él tiene una disquera que se llama Argenta Records en Italia. Muchos de los artistas, de estos 14 artistas que él, pues envió diferentes canciones, muchos de ellos, pues ahorita, de hecho ya han habido lanzamientos en sus propios plataformas digitales y Spotify y demás. Y bueno, pues yo hice mi trabajo acá en México y obviamente espero, pues muy pronto poderlo realizar en todo lo que es América. Y a él, pues le toca toda la parte de Europa. ¡Ay, qué padre! Entonces, pues yo estoy feliz porque yo estoy haciendo mi esfuerzo por dar a conocer el tema por este lado. Pronto estaré en Italia también porque es la primera vez que me voy a juntar con él para conocerle. Porque no lo conozco. ¿Cuándo te vas para allá? En abril. Tengo pensado irme a abril. Ajá, en abril. Y por lo pronto, pues estoy en tour de medios. Ya hice mi rueda de prensa. Quiero irme a Monterrey, quiero irme a Guadalajara, Puebla, a los estados de alguna manera que siempre me doy mi recorrido para promover cosas. Y bueno, pues este, con mucho ánimo de vivo en el amor, vivo en el amor por acá y por allá, por allá. Por eso estoy de mucho corazón, porque pues yo quise hacer algo muy cursi, muy cursi, muy cursi. En este mes de febrero, que pues al final hay mucha gente, mucha reconciliación, hay formas de ver el amor de miles de maneras. Pero la mía, en lo particular, es a través de esta canción que es ¿Cómo vives el hoy con la oportunidad de volver a vivir después de un COVID? ¿Cómo aprecias la vida? ¿Cómo agradeces a la vida? ¿Cómo fluyes con la vida? ¿Cómo respetas la vida? Y cómo, pues tienes que vivir el aquí y el ahora en este momento. Y muchas veces te tienes que despojar de los lastres que durante tiempo vienes cargando, como es la incertidumbre, la tristeza, el enojo, la frustración, el desamor, ¿no? O sea, quítate esos lastres y vive tu vida hoy. Y vívela padrísimo y gózala y disfrútala con lo que tienes, con lo que puedes compartir. Porque yo creo que no hay mayor alegría en la vida que cuando tienes algo y ya sea un triunfo y llegues a tener más amigos o bien llegan personas muy bendecidas a tu vida que son como ángeles y que te abren los caminos y que te apoyan y que así, pues qué bonito poderlo compartir. O sea, qué bonito vivir la vida con esa filosofía de ver siempre lo positivo de lo que a veces, porque uno quiere cosas y las quiere rápido y las quiere ya. Y muchas veces dices, es que ¿por qué no me lo da el universo en este momento que lo estoy requiriendo? ¿Por qué no me lo está dando? Yo me echo muchas veces esa pregunta, pero después del COVID dije, los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. No hay otro momento más importante que el que tengo ahorita. Si tú me dices, ¿cuál es tu mejor? Tu momento preferido en la vida es este. ¿Por qué? Porque lo pasado ya lo viví. A pesar de todo lo que has pasado. Claro, claro, claro. En lo pasado ya lo viví. Ya, ya no, yo ya me despojé de ese lastre. Ya no quiero ni pensar en eso. Y aparte, ha habido, como tú dices bien, muchas veces ha habido programas de televisión en donde desafortunadamente el tiempo no es suficiente para poder explicar cada una de las cosas que en medios quizás se terciversó y entonces la nota salió con miles de cambios y palabras que nunca dije y entonces se vuelve muy difícil para uno tener una oportunidad de hablar y tener que estar hablando de lo que pasó hace dos años porque yo estuve en una situación en donde me metieron que yo no quería estar, pero que a la vez di una opinión y entonces la opinión a la final fue editada y a la hora de la hora pues no pasó completa la idea y entonces ya la gente se forma una imagen de ti que nunca quisiste dar y que no era lo que tú querías decir. Y ahí empieza toda una historia y una vorágine alrededor y ya estás otra vez en el ojo del huracán. Entonces, como que pensé que siempre sí es bueno a veces aclarar las cosas, pero hay que aclararlas, este, es decir, como algo que fue una anécdota. Ya no te asemella, ya no, ya no estás enganchado con esa parte y tampoco te tienes por qué angustiar de tener lo que hacer. Porque eso ya fue, o sea, ya fue. Tú sabes que todo lo que dices, lo que haces, lo que comentas, lo que sales pues cantando o sales diciendo al final se va a quedar ya para la posteridad en las redes, no se va a quedar en la nube. Eso ya no lo vas a poder bajar. Lo que ya definitivamente hay que hacer es que pues lo que salga de tu boca sea lo mejor que hable de ti. Te has sentido acribillada, o sea, en este tiempo te has sentido acribillada por la prensa. No en este tiempo, antes de que existiera el internet. O sea, sí había mucha prensa que buscaba el que les pagaran pues un titular. O sea, yo me vi en muchos momentos con la prensa muy enojada porque yo quería que habláramos de mi trabajo y la prensa hablaba de otras cosas. Y ya de entrada no es un negocio redondo. O sea, yo te doy a ti a lo mejor una exclusiva, pero yo quisiera que también fuera beneficioso para mí dártela. No nada más buscando el apoyo a tu persona como periodista o como programa. Si no, yo también digo, bueno, ¿y a mí qué me va a tocar? Claro. ¿Ahora qué me va a tocar de regreso? O bien yo busco tu ventana para hablar de ciertas cosas y resulta que tú mochas toda la entrevista y nunca hablé. Me invitas a tu casa y estoy dos horas contigo y resulta que tú haces tu edición y son diez minutos al aire. Y en esos diez minutos hablamos de cualquier otra persona menos de un proyecto personal. Y ahí es a donde yo también me enojaba muchísimo con la prensa, ¿no? En este programa no va a pasar. Vamos a pasar todo tú, tú, lo que quieres. Aquí no se corta nada, a menos que a lo mejor el artista me pida. Oye, Mitch, esta palabra no la dije bien. Ah, bueno, es algo que tú me pides. Sí, claro. Pero que yo quite algo del artista. Aquí está mi mano derecha. No en ningún momento lo hemos hecho. Alejandra, y es que tienes un público que te quiere. Tienes un público que te ha avalado a lo largo de tu carrera y quieres saber mucho de ti. Por ejemplo, Alejandra Ábalos en su niñez. ¿Dónde naciste, Alejandra? Vámonos desde ahí para luego hacer todo un pasaje. Y no es por el chisme, pero oye, con José José hiciste una película maravillosa. Tú ganaste premios, hiciste telenovelas, cantaste muchas, o sea, tu voz que has escuchado en muchas partes del mundo. Todo eso lo queremos saber. ¿Cómo fue la niñez de Alejandra Ábalos? Pues fue de juegos de calle en Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, en la Roma, y estudié parte de mi primaria en una escuela pública, que fue la Benito Juárez, que todavía existe justamente en la Roma. Y después mi mamá me cambió a una escuela que se llamaba la Queen Mary. Ok. Pero, bueno, yo estuve en el kinder desde los dos años de edad. Entonces, yo creo que todo lo que me enseñaban me... Pues fue muy estimulante, porque yo llegué a la primaria prácticamente ya sabiendo leer y escribir, cuando era una súper chiquitita. ¿Y eso por qué? Por lo mismo del kinder, porque tenía una maestra que se llamaba Rosita, que me enseñó a colores, números, leer, escribir, letras, yo muy avanzada. Ok. Entonces, siempre fui avanzada. Sí fui, sí fui, pero porque me tocó una época donde no había restricciones de la edad para aprender. Ahora sí. Ahora te dicen, hasta que no cumplan niños siete años, entra a la primaria. Entra, claro. Antes no era así. Entonces, pues yo siempre viví muy adelantada y semiprimaria. Mi papá tenía un trabajo de construir escuelas rurales a través del Infonavit y de una, pues, digamos, yo creo que se llama empresa que el mismo Infonavit avalaba y así, que era el CAPSE. Entonces, eran escuelas rurales y por el trabajo de mi padre nos mudamos varias veces de ciudad. Pero, pues, es lo mismo, ¿no? Hacías amiguitos aquí, luego ya te tenías que ir. Y entonces fuimos a Monterrey. Allá vive la mayor parte de la familia por parte de mi madre. Entonces, yo me quedé también estudiando en Monterrey. Este, vivía yo en el Contrilacilla. Ahí veía a mis primos. Tan bonito por allá. Pues, sí, tan bonito por allá tomó mi Monterrey. Y ya después de hacer mi primera comunión y todo, mi papá dice, ay, otra vez vamos a tener que regresar a la Ciudad de México. Perfecto. Entonces, volvemos a la Ciudad de México. Yo estuve en Monterrey en un colegio de monjas que me encantaba, que, pues, me sentía yo muy a gusto. ¿Cuál era? El Instituto Anglo Español. Todavía sigue. Que todavía sigue. Sí, claro. Y cuando llegué aquí, pues, se llamaba Instituto Pedagógico Anglo Español, porque enseñaban pedagogía y otras cosas. Entonces, pues, yo continué mi, ahora sí que primaria, secundaria y preparatoria hasta que terminé la prepa en este colegio. Y después del colegio, pues, hice mi examen para entrar a la Ibero y me quedé. Y empecé con Ciencias de la Comunicación en la Ibero. Pero, pues, a mí me encantaba la música y cantaba y componía canciones y ya quería yo... O sea, ¿tú ya querías la artistiada? ¿Ya te había llamado la atención? Desde siempre, desde niña. Y mi mamá, pues, estando aquí en México, me consiguió un maestro de canto. Y ahí fue donde empecé yo a tener, pues, como una actividad ya más profesional. Porque, pues, acompañé a la hija de mi maestro de canto a su concurso de la voz del heraldo. Y ahí, pues, yo no estaba inscrita, ella sí, pero en esas eliminatorias, en una de ellas, no habían llegado muchos de los concursantes porque había caído una lluvia espantosa y se inundó toda la ciudad. Y entonces, yo aprovechando la ausencia de los concursantes y viendo los 30 sinodales de todas las compañías disqueras, dije, si no me atrevo a cantar ahorita, ya no va a ser nunca. ¡Ay, qué abusada! ¡Salud! Eso sí fue un... ¡Ándele! Un gran acierto porque vencí el miedo de pararme a cantar ante directivos de compañías disqueras que de aquí a que me hubieran recibido en su propia oficina... Sí, no, no, no. Dios te puso donde había y aprovechaste. Eso lo aproveché. Y es que el Heraldo, hay que recordar, el Heraldo fue una catapulta donde salían concursos de mujeres bellísimas. Era un escaparate para la música, la televisión, lo que quisieras hacer. Exacto. ¿Y ganaste ese concurso? No, porque yo no estaba inscrita, no lo gané. Ah, eras cómo. Ok. Pero lo que sí fue es que después de cantar y que me escucharon las personas de las disqueras, yo tendría unos 12, 13 años cuando canté. Me dijo el director de ese concurso, me dijo, mira, no te podemos calificar porque no estás inscrita. Llegaste tarde, digamos, ¿no? Pero podemos, a través de un amigo mío que tiene un centro de capacitación que se llama Iniciadores de la Televisión Mexicana, podemos irte fogueando con una beca para que recibas todas las disciplinas del arte, canto, actuación, expresión verbal, expresión corporal, higiene de la voz. Como tipo sea. Sí, como tipo sea. Y se agregaban materias como iluminación y movimientos de la cámara y encuadres de la cámara y maquillaje de teatro, maquillaje social, maquillaje de caracterización y muchísimas más. Este ballet que yo nunca había tomado, este jazz. Vaya, se abrieron una serie de clases que para mí fueron importantísimas porque gracias a esas prácticas que hacíamos en el pequeño estudio era como, por decirte, aquí se armaba un escenario y entonces el mero, mero director que se llamaba Francisco González y González, perdón, Fernando González y González, nos decía Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3, y entonces cantábamos, has de cuenta, montábamos un tema musical, a veces con pista, a veces cada quien conseguía sus músicos, su acompañamiento como pudiera. Este, y de repente él decía 2, y tenías tú que voltear la cámara 2, 1, y cantando al mismo tiempo. Ay, ok. Entonces tenías que estar concentrada en la letra y en la música y en el sentimiento y todo, pero tenías que estar viendo la cámara que él te dijera. Ok. Entonces estuvo, estaba padre, era interesante, entonces yo hice muchas prácticas así y bueno, pues eso, yo estudié la prepa, digamos, y al mismo tiempo estudié en ese centro de iniciadores de la televisión mexicana. Y cuando terminó la prepa, este, bueno, de hecho ahí en ese centro de iniciadores conocí a Coque Muñiz. Ay, Coque, abrazos, ok. Y este, conocí a Coque, conocí a otras chicas que concursaron después en la OTI, cantantes extraordinarias, este, Magdalena Zárate, Doris, este, bueno, eran las chicas que me tocaban, yo era como de la, de las chavitas más jóvenes, pero, y a Mario Castelli, no sé si tú te acuerdas de un Mario Castelli, pero bueno, con ellos estuve en esa escuela. Y ya después de que, de que terminó la prepa, pues entré a la universidad y había un concurso de canto que se llamaba el Festival de la Canción Huía, que era Universidad Iberoamericana. Entonces, primero me busca una hermana de, de un, pues este, chico que había compuesto un tema y que quería una cantante, porque él estaba estudiando en la universidad y quería, este, ganar en ese concurso. Y entonces me dice mi amiga de la prepa, oye, que dice mi hermano que, que tiene una banda, que si puedes cantar un tema de él, porque pues van a concursar y no tienen la cantante. Y yo, sí, yo iba en tercero de prepa y le digo, sí, claro, vamos a concursar y quedé en tercer lugar y Coque Muñiz quedó en el primero de esa vez, que fue, ha de haber sido en el 1982 o algo así. Luego, al año entrante, que ya estaba yo en la universidad. En la Ibero. En la Ibero. Entonces, ya entro yo con una composición mía, vuelvo a llamarle a los mismos músicos que yo había ayudado el año anterior, todos, este, me dijeron que sí, montamos mi canción y gané el primer lugar. Órale. Del concurso. Oye, Alejandra, pero eras niña rica, entonces, por lo que... No, no, mi papá hacía un sacrificio enorme teniéndome en la universidad. Ok. Era, mi hermano estaba chiquito, estaba todavía, este, pues ha de haber estado mi hermano en la secundaria cuando yo estaba en la carrera. Y me acuerdo que mi papá pagaba, en aquel entonces, fíjate, en 1982, por ahí, como unos 11 mil, 12 mil pesos de colegiatura, que era la mitad de su sueldo. O sea, si yo te dijera, este, sí busqué la beca, sí busqué no tener a mi papá tan presionado económicamente porque yo sabía que mi papá no ganaba tanto dinero mensualmente. Entonces, pues sí me sentía muy comprometida con ese aspecto. Pero al final, pues mi papá me dio el gusto de entrar a la universidad porque yo lo quería, ¿no? Porque para mí era importante ese grado de estudio y, en fin. Y al final, bueno, cuando sí ganó ese concurso, había sinodales en el jurado que a mí me sirvieron muchísimo poder exponer cómo era mi talento en ese momento porque estaba un Roberto Cantoral, por ejemplo, en Paz Descanse, era jurado. Estaba, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas del Canal 8, que había un programa que se llamaba Videocosmos y había una chica muy guapa que se llamaba Imperio Vargas. Y había un conductor, co-conductor que era Álvaro Serviño y estaba Yuri de jurado. Y había, o sea, había figurones, ¿eh? Que yo te estoy diciendo cinco, pero había como 20 personas. Y como gané por unanimidad, porque nadie votó en mi contra, o sea, sí, todos que gané ella, así, ¿no? Entonces se acerca Álvaro Serviño y me dice, oye, ¿tú piensas cantar profesionalmente o no? Y le dije, sí, fíjate que sí tengo ganas, pero pues le prometí a mi papá que iba a estudiar una licenciatura y, pues, pero yo tengo ganas, pues ya, de despegar como cantante y así. Y me dice, es que van a abrir las inscripciones al CEA de Televisa. Y te paso, pues, el tip porque, pues, entra muy poca gente. Se inscribe mucho a muchas personas. Pero no todos entran. Pero no todos entran. Entonces, si tú quieres, yo te puedo ayudar a preparar una prueba para el CEA porque yo estudié ahí. Y yo sé cómo es, este, te piden una escena, un monólogo de una escena, te piden una prueba de, de, este, canto, otra de baile y otra, este, pues, de cómo proyectas en la cámara, este, cómo te ves, ¿no? Si es, pues, ahora sí que es de, de imagen, ¿no? Y entonces yo dije, ok. No, ya me canta la guapísima, la verdad. Yo estaba, pues, yo estaba chiquita, hombre. Yo hasta, me acuerdo que andaba sufriendo mucho porque yo tenía mucho acné y sufría muchísimo de acné. ¿Cómo, Ale? Muchísimo, muchísimo. Entonces, este, ese cambio hormonal fue para mí duro. Este, el de ahora también ha sido durísimo, pero ese, de ese entonces, siendo tú una chava, pues, te, te, te pega, ¿no? Siendo adolescente. O sea, si tenían muchos granitos. Uy, cualquier cantidad. En fin. Y pasé por muchísimos médicos, este, dermatólogos y demás, pero lo que, lo que sí es que de alguna manera era yo introvertida, insegura, tenía miedo escénico, este, pavor escénico porque salía yo a un escenario y de repente se me olvidaban las canciones de, del miedo de no poder con, con, pues, no sé, con este, con ese, esa presión quizá de un foro, de un, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo superar eso, por ejemplo, ¿no? Y al final, bueno, pues, ya, este, me quedo en, de cuatro mil que nos inscribimos para el CEA, quedaron cuarenta y en esos cuarenta, pues, me tocó. ¿Con quién te tocó? ¿Con qué generación de famosos? Me tocó con Ernesto Laguardia, Luis Gatica, Selena Higareda, Gloria Trevi. Este. Gloria Trevi, ¿estuvo tu generación? Ajá. ¿Y en Chavita, Gloria Trevi? Sí, hay una chica, este. Pero no la manejaba ya la Andrade y eso no, ¿verdad? Ah, claro, 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 claro. Acababa ella de ganar el concurso la doble de Lucerito. De Lucerito. Y ella estaba muy malhumorada porque, pues, ella no quería ser la doble de Lucero. Gloria Trevi. Oye, ¿y a ti, Sergio Andrade, nunca te hizo una propuesta de manejarte o algo? Porque, señora, es la voz de esa mujer. No, fíjate que no. No, yo tuve la, bueno, tuve la fortuna de que entrando en el CEA, la directora era Mirela Súnsulo, que yo, pues, era una señora bien y creo, no sé si tenía nexos de alguna manera con el medio artístico, pero mientras duró ella en el puesto de directora, pues, fue una gran directora. Después entró Bárbara López Cámara, que es la esposa actual de Marco Flavio Cruz. Ella fue directora también en el CEA y me tocó a mí. Y, pues, estábamos en una edad muy padre porque yo me acuerdo que yo quería cantar y entonces grabábamos algunos demos, Luis Gatica y yo, y queríamos que nos contratara la disquera de Melody. Y a la hora de la hora Melody nos pateaba y nos decía que no y que no, así. Y al final, pues, nunca entramos ni él ni yo como cantantes a Melody. Y por fuera, otra compañía disquera nos propuso entrar a grabar a Luis Gatica y a mí y fue WEA, que era Warner Electra y Atlantic, que estaban unidos en un consorcio y había WEA México. Y entonces, pues, por ahí entramos Luis Gatica y yo. A él lo firmaron primero y después me firmaron a mí. Oye, entonces entraste a WEA. Nada más quiero un poquito en tu paso por el CEA. Entonces, tú estabas con Gloria Trevi. ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu trato? ¿Te llegaste mucho con Gloria o cómo era ahí la cosa entre tú y Gloria Trevi? Pues es que yo creo que Gloria estuvo un periodo de tiempo corto porque nada más entraba a ciertas clases. No a todas. No. ¿A caray por qué? Pues porque seguramente venía de un concurso y pues yo supongo que ya estaba en tratos con el señor Andrade, ¿no? Ah, ya. Sí, como que ya tenía una carrera encaminada. Como que sí, no sé si el premio de ganar ese concurso de la doble de Lucero implicaba como, como, digamos, haber ganado, pues vas a estudiar tal y tal disciplina ahí en el CEA y entonces pues cumplió con, con ese estudio, ¿no? Ok. Pero, pero sí, ella tenía otras miras y a Legua se le notaba que le costaba trabajo pues entrar a las clases de actuación porque, pues porque no era lo suyo. Claro. No era lo que ella quería. Ella quería cantar y ella quería, tenía otra meta al final de cuentas y sí tenía muy poco trato con la demás generación, o sea, con los que ya estábamos ahí. No platicaba. No. ¿La mamá nunca la vieron por ahí? No, no, no. Bueno. No, ella, ella llegaba y tomaba ciertas clases, te decía que teníamos clases de jazz, clases, o sea, de, de, de ballet y ciertas clases de jazz sí las tomamos juntas, este, cuerpasazo, eh, de siempre, de siempre, de toda la vida, muy delgada, muy bien, este, formada, pero no, no hubo mayor trato para nadie, de ninguno de los de la generación, eh. Ah, mira. Oye, y bueno, entonces, wea, y ahí empiezan a hacer una, una carrera artística. Ya. ¿Cuántos discos hiciste ahí? Bueno, en general fue contrato por cinco años, pero hice nada más tres discos, uno con Honorio Herrero, dos con Juan Carlos Calderón, y ya estaba yo por hacer un cuarto disco cuando el director general enferma de cáncer, eh, Julio Sáenz, y de repente, eh, pues nos enteramos que el A&R, que se llama Arte y Repertorio, que era Mauricio Avaroa, de la familia de los Avaroa, eh, se dedica a manejar a Luis Miguel. Ah. Entonces, la compañía se queda como un poco acéfala, me refiero a que realmente no había ahí alguien que fuera el director del barco, eh, el mayor, pues sí, el mayor protegido, pues fue Luis Miguel y el grupo Maná. Ok. Eh, y de todos los artistas que estábamos en la compañía, pues nos fueron dando nuestras cartas de retiro. Y ya, y ya ganaba, o sea, en ese tiempo que hiciste los discos, ¿te pagaban bien? Eh, yo empecé grabando con Honorio Herrero y me impulsó muchísimo la radio de México. Eh, yo creo que a partir de que sonó el disco de Tu Hombre, Yo Niña, eh, que tenía otros dos, tres sencillos más, como Tren, 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 Ser o No Ser, Valiente y no sé qué otra canción habrá sonado el primer disco, pero, pero fueron como por lo menos cuatro sencillos. A partir de ahí yo ya empecé a hacer shows. Ok. Y no me pagaban tanto, eh, me pagaban quince mil pesos el show. Ah, ¿y ellos se quedaban con el resto? No, ellos nunca me vendieron, yo tenía una manager, yo tenía una manager, en ese entonces las disqueras no se metían con el management, eh, ni tampoco el booking, sino nada más hacían ellos la promoción de. De tu canción. Pues de tu canción en todas las radiodifusoras que fueran del perfil tuyo como artista. O sea, en mi caso, pues, balada romántica, pop, ese era mi perfil y pues eso es lo que yo promoví, ¿no? ¿Cómo han cambiado, verdad, las cosas, Alejandra? Porque ahora ya las disqueras forman parte del management de los artistas. Oye, y bueno, diciendo que ahí estaba Luis Miguel de consentido, ¿ahí ya le echaban las miradas o no? No, porque yo conocí a Luis Miguel un poco antes de que yo entrara a la disquera. Yo lo conocí porque yo hice teatro de comedia musical y era la estelar de la obra El Show de Terror de Rocky. Ok. Entonces, un empresario quería llevar ciertos números musicales a antros gay y entonces contrató a los que participábamos dentro de este espectáculo teatral, nos contrató para ciertas fechas, y él me vio cantar en vivo en el antro. Entonces me dijo, oye, este, tienes muchísimo talento, ya tienes disquera, y le dije, no, no tengo disquera. Ya tienes manager, no, no tengo manager. Entonces me dijo, quiero presentarte a, va a venir a México el compositor de Luis Miguel, que es un productor de cabecera, quiero presentártelo porque yo creo que él te puede abrir la puerta para una disquera. Y entonces me llevó a la casa, al departamento del penthouse de Luis Rey y de Luis Miguel en Polanco, y ahí fue donde yo conocí a Honorio Herrero. Oye, y cuando viste a Luis Miguel y a Luis Rey, ¿qué impresión te dio? Mira, Luis Rey era muy, muy energetizante. Era un señor que tú llegabas y, ¿qué pasó? Siéntate, pásale, pásale. Aquí está tu casa. ¿Qué quieres de tomar? O sea, era así. El señor era una bala. Este, el niño, pues estaba en calcetines, este, con sus jeans, todos aguados, con sus lentes sotes. Tu niño y yo mujer. ¡Ah, claro! No, él era un niño, él era un niño. Claro. Estaba en ese entonces haciendo una campaña de papitas. Me acuerdo. Y entonces llegaba y me decía, ¿quieres papás? Así, ¿no? Y me ofrecía las papas y yo, no. Así de, ¿quieres papás? Y yo, no, no, de verdad, no quiero papás, gracias. Y este, y ahí fue donde conozco a Honorio Herrero y le llevo un cassette y Honorio me lo recibe. Él estaba haciendo un disco a Erika Buenfil, que Erika Buenfil creo que sí lo sacó dentro del sello de Melody. Ok. Este, y me dice, yo estoy haciendo en este momento un disco a Erika Buenfil, este, la empresa de Televisa sabe que viniste a verme y le dije, pues no, no, no sabe que vine a verte. Me dice, pues yo espero que no, que no vayas a tener alguna situación, este, con la empresa. Y le dije, pues mira, llevo siete años intentando que la misma empresa me produzca. Y desafortunadamente no he podido tener un contrato con la, con la misma compañía de Melody y entonces, pues yo no creo que le importe a la compañía en donde busco la oportunidad, ¿no? Y este, y entonces le di el cassette, él se lo lleva a España y al verano siguiente el dueño de WEA de México viaja a España para ponerse de acuerdo con él para los nuevos discos de, pues de Rocio Banquels, que también estaba en la compañía, mío y de, y de por supuesto Luis Miguel. Y ahí es a donde le dice, oye, este, pues es que conocí a esta chica en México y quiero que la escuches, en la casa de Madrid del compositor español. ¡Ah, caral! Y ahí es a donde se da la oportunidad de cuando regresa René León, que era el director de WEA, pues ahí me, me llama la secretaria, el señor René León de WEA la quiere ver en su oficina para firmarla. ¿Y no usaron con Televisa? Claro, me vetaron. ¡Mala! Se me vetaron. Sí. ¿Cuánto tiempo? He pasado por cosas duras ahí porque pues me vetaron cinco años. Pero tampoco te ofrecían trabajo. No, porque... Ni de televisión, o sea, novelas. Las novelas que yo tenía en la puerta era una, era mi estelar, mi primer estelar con este Ernesto Alonso. Y me lo quitaron. ¡Híjole! Pusieron a Mariana Levy en mi lugar, sí lo sufrí porque pues dije, híjole, estar picando siete años, digamos, desde papeles de muy abajo, extras de telenovelas y luego primeras partes, segundas partes, este coestelar, luego pasar al estelar del Padre Gallo y luego querer seguir, o sea, querer cantar y que resulte que la compañía nunca se interesó. Y de repente me da Ernesto Alonso la oportunidad de debutar en grande en un horario estelar y este, ya no eran las telenovelas de la tarde, ya era de la noche. Y justamente me veta a Víctor Hugo Farrell y pues se va para atrás mi sueño en cuanto a debutar en tele, este... Ay, qué cruel, cómo te sentiste. Como cantante y aparte... Tú hubieras cantado el tema de la novela. Sí, seguro, seguro sí. Porque a ver, se acabó una duda. O sea, a ustedes como protagonistas, las cantantes mujeres, ¿les conviene cantar el tema? Porque les pagaban aparte el tema, o sea, el cantar el tema, ¿les pagaban más? No, la disquera era la que cobraba en ese momento las regalías. Nosotros realmente nada más cantábamos. Porque también hice yo, más adelante, estelares, ya que me perdonaron en la empresa. Ay, qué cruel. Que regresé, ya hice estelares, ya canté yo el tema. ¿Y no te enojaste con Mariana Levy? No, porque Mariana pues no tuvo que ver. Es como... Pero era muy consentida ahí, ¿no? Como que el señor pues tomó la decisión, ¿verdad? El señor Ernesto Alonso de buscar un perfil que era el de la niña buena, ¿no? Se llamaba la telenovela Lo Blanco y Lo Negro. Pero pues ya no debuté como yo hubiera querido con ese señorón, que aparte quería yo conocer. Telenovela. Ah, no, cállate. O sea, yo veía desfilar estrellas y yo decía, por favor, que algún día me toque trabajar con él. Que sí me tocó más adelante en una histórica, en una telenovela histórica que se llamó La Antorcha Encendida. Claro. Y sí, me tocó trabajar con él y la verdad, hijo, le dije, por fin, cinco años después. Pero ahí en ese momento fue, ¿cómo? ¿Cómo que estoy perdiendo mi estelar? O sea, sí fue durísimo. Fue durísimo el Beto. Pero bueno, con estos señores ya empezaste a abrirte camino en la música. Sí, porque ya estaba yo haciendo mi promoción a nivel nacional. Cuando viene el disco con Juan Carlos Calderón, que ya era en forma el siguiente productor de Luis Miguel, y me escoge el señor Calderón para hacerme dos producciones, pues también para mí fue guau. Claro. O sea, yo dije, qué maravilla. Ya María Conchita Alonso ya había estrenado años antes lo de Noche de Copas y todo ese disco Acaríciame y demás. Y entonces cuando me llega a mí a la vida el grabar con Juan Carlos Calderón, pues fantástico. O sea, yo dije, me va a dar unos temas y efectivamente, ¿no? Fue amor, fascíname. O sea, ¿en qué momento? Ay, fascíname. Amor, fascíname. ¿En qué momento es cuando ya tú despuntas ya como una gran estrella famosa que estabas empezando a cobrar dinero bien? O sea, ¿cuándo es, Alejandra? ¿En qué momento? En ese momento. ¿En ese momento? Cuando lanzamos Amor, fascíname. ¿Qué canción, eh? Y pum, ahí sí pegamos durísimo. Este, empecé a trabajar, me empezaron a requerir. Vino otro manager, este, a quererme manejar y al final, pues sí, esa persona me vendía las fechas. Yo tenía una oficinita donde era mi salón de ensayo y, pues, muchas veces desde mi oficina se vendían las fechas. Pero ya con un manager, pues, esa persona se jaló a todos los clientes a su oficina. Yo hubiera pensado que tú estabas muy cobijada por la televisora. No. Yo hubiera pensado eso, fíjate. No, no fue así. Fueron años bien duros porque yo vi muchas estrellas desfilar y hacerla en grande. Y por una parte estuvo bien porque mi disquera se vio como obligada a ser un poco más allá de esfuerzo por mí. Porque sí me fui a Estados Unidos a promover Amor, fascíname y demás, eh. O sea, que yo pensaba que nada más íbamos a estar aquí en el territorio nacional y no. No, salimos a Los Ángeles, me fui a Chicago, me fui a Miami, me fui a Atlanta, me fui a muchísimas ciudades, a Texas, no se diga. Hasta canté para el presidente. Bueno, en ese entonces no era el presidente Bush, pero era el gobernador Bush. Órale. Oye, Alejandra, y perdóname todo, esta película, José José, ¿cuándo llega? ¿Cuándo termino yo de promover? Porque la canción la cantaste ahí, la Amor, fascíname, con un vestido blanco preciosa, me acuerdo. Que todavía conservo. Ah, ¿todavía lo tienes? Sí, claro. Preciosa, Alejandra. ¿Cuándo llega Perdóname Todo? Ese Perdóname Todo fue una llamada que recibo en donde, pues ha de haber sido en 1993, yo ya tenía dos discos con Juan Carlos Calderón, estábamos justamente promoviendo ese segundo disco, y me habló José José directamente y me dice, hola, soy José José. Y yo, ay, deja de estarme molestando. No creíste. Y que le cuelgo, ¿no? Y me vuelve a marcar, me dice, sí soy José José, te paso a mi manager, entonces me pasa al manager. ¡Qué padre! Y dice el manager, oye, estoy aquí con Raúl Araiza. Papá. Sí, es Raúl Araiza, papá. Me dice, queremos platicar contigo de un proyecto que estamos a punto de iniciar, si es verdad, si es José José, queremos que tú seas la computadora. Como protagonista de José, en esta película, y pues vamos a tener una junta tal día, espero nos puedas unir, te nos puedas unir. Y en fin, pues yo me quedé, ok, ¿no? Es que necesito, me dice el señor Araiza, necesitamos una chica que sepa actuar, que sea muy buena actriz, pero que también cante. Y ahí es a donde hacemos justamente, pues un parteaguas también en mi vida, porque es mi primer película con José José. ¡Peliculón! Y ya el señor estaba con Sara y a punto de traer a Sarita, ¿no? Sí, así fue. Y entonces, bueno, ¿qué recuerdas del señor? ¿Cómo se portó contigo? ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Te coacheó? ¿Cómo fue estar con don José José? Sí, fue muy lindo, porque él ya estaba rehabilitado al 100%, había dejado todas las drogas, el alcohol, la vida que en su momento casi, pues pierde, ¿no? Esa vida de calle, de mucho, pues sí, de mucho elemento dañino, ¿no? Ya al final de cuentas, él se había restablecido, ya vivía en Miami, tenía ya una vida en común con Sara Salazar. Yo conozco a Sara Salazar durante el rodaje de esta película y me encantó porque Sara, que le decía a Sarita, le vino a dar la noticia de que estaba embarazada. Se vino de sorpresa a darle la noticia de que estaba embarazada. Y yo me acuerdo de la felicidad de José y de la pareja y siempre fueron muy cariñosos conmigo. José me dio todos los consejos del mundo que te puedas imaginar. Lo sentí muy compañero, muy amigo, muy confidente, muy sencillo, extremadamente humilde. Este, de verdad, ¿eh? Las grandes personas que yo he conocido en mi vida tienen una calidad humana que no es lo que nosotros pensamos, Mitch, o que la gente piensa. La gente que es distante, superficial y frívola, esos son los que nunca llegan alto. Los que ya llegaron y que están de verdad, que disfrutan de las mieles de un éxito y que tienen además el talento, ya ven la vida de un fácil y de un vivir agradablemente y sin tener tanto rollo y no están pensando en nada más que en ser felices, te lo juro. Y yo lo aprendí mucho de José en esa película. Aprendí de su manera de llevarse. A todo mundo le decía, hermano, tú llegabas sin conocerle y ya te está diciendo, hermanito, siéntate aquí, por favor. ¿Qué quieres de tomar? ¿En qué te puedo servir? Así. Y yo lo veía a él y decía, guau, qué calidad humana tiene este señor. Qué sencillez. Y un súper currículum para tu carrera. Sí. No, para mí fue lo fantástico, pero de verdad te lo digo, porque en cuanto la película este sale, salió, que la estrenamos en un cine que estaba en la calle de Reforma, me acuerdo, justamente donde está. Ay, ¿qué será? La Glorieta de Cuitláhuac, por ahí. Aquí cerca, sí. Este, olvídate. A partir del estreno de la película, y que era la sala llena, estuvo seis meses en cartelera consecutivamente con llenos totales esa película. Te consagró esa película. Totalmente. Hoy por hoy, cada mes, pasan la película, ya sea en el canal de película. El de las estrellas también. Sí, o en el de las estrellas, Teleabierta. Cala Visión, sí, sí, sí. Vaya, constantemente está esa película pasando. ¿Y no perdiste el piso, Alejandra, cuando te llega toda esa fama de repente? ¿Llegaste a perder el piso? No. Me volví muy exigente conmigo misma. ¿En qué aspecto? Porque profesionalmente siempre me ha gustado hacer las cosas extremadamente bien, ser muy profesional, tener un equipo de alto rendimiento que tuviera muy poco margen de error. Soy muy perfeccionista. Entonces, no me gusta la gente que no le meta las mismas ganas que yo al trabajo. Entonces, sí, yo tenía un equipo de gente muy elegida y muy escogida y muy, este, se adaptó a mí y yo seguramente fui un gendarme y lo digo no tan orgullosamente, pero fui un gendarme porque quería que las cosas siempre salieran lo mejor posible. Y al final, bueno, pues, tenía ya un show montado, monto uno todavía mayor, de mayor envergadura, y digo la palabra aunque no se, que no se rían los que están aquí. ¡Ay, me encanta! Además de pensarla. De una mayor envergadura porque yo me, yo me acuerdo que tenía primero un espectáculo donde cantaba un popurrí de canciones de Broadway. Pues que era mi, mi show, digamos, para sorprender al público. ¿En dónde lo presentabas el show? Uy, en todos lados. A donde me hablaran, ya sea empresa privada. O sea, se asquilan, ok. Este, así. Pero luego, tuve un director artístico que me dijo, ¿y por qué no cantas ahora canciones del mundo? Y yo como, ¿cuáles? Me dijo, bueno, mira, puede ser que si pasas por, hace cuenta, Estados Unidos cantas América the Beautiful. Que es como un himno, este, que los, que los americanos lo llevan en el corazón. Luego, si nos vamos a Francia, cantas La Vida en Rosa. Si nos vamos a Italia, este, el de Blue, de Pinto de Blue, este, ¿no? Y, y así. Y en Brasil, pues Aguas de Marzo. Y entonces, y yo le decía, ok, sí está muy padre, pero, este, pero ¿cómo? Vamos a armar eso. No, pues yo te lo armo. Yo te armo las canciones, te armo, tengo un amigo coreógrafo, ponemos las coreografías, luego yo le hablé a un amigo vestuarista mío que también era de Monterrey, que me vestía en aquel entonces, este, y total que nos estuvimos como conjuntando diversas áreas para montar el espectáculo y se llamó el espectáculo de Gala Internacional, que presenté con Verónica Castro en La Movida, en su programa La Movida, y cállate, fue, ahorita me estaba acordando por, que tienes ahí una estatua de la libertad, y con esa estatua de la libertad yo salí al principio del show. Ay, amiga, que multifacética. Claro, así con, 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 con esa misma vestimenta, con la corona plateada, que todo era de lamé, era la tela que se llama lamé, que era como metal líquido, ¿no? Y con una antorcha, y entonces cantaba yo las canciones en inglés, y después pasaba al español con una adaptación y traducción de cada tema de, de, de los del mundo. Entonces, eran veinticinco minutos ininterrumpidos de cantar en otros idiomas y de irme cambiando de acuerdo al país. Oye, y con Raúl Velasco, ¿cómo te llevabas? Uf, olvídate. Con Raúl Velasco, al principio estuvieron las cosas ríspidas porque lo del veto, ¿no? Lo del veto, pues no me permitió como debutar a gusto en los programas, ¿no? Había esa manchita. Había esa manchilla ahí que no sabían por qué me habían vetado, y se imaginaban cualquier cantidad de cosas e idioteces que me inventaron que jamás fueron ciertas. ¿Cómo qué? Pues de que yo no le había dado las, las nylons al ejecutivo mayor de Televisa y ese tipo de cosas, y no fue real, o sea, eso nunca pasó, no, no, no hubo ni siquiera una propuesta para acabar pronto. O sea, nunca se te, nunca se te acercó el ejecutivo. No, 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 el enojo fue porque yo firmé con otra compañía que no era, pues, de Televisa, y que aparte eran como enemigos, ellos. Ok. Entonces, pues, yo no tuve que ver en cuanto a las enemistades que ellos ya traían, pero, pero sí, obviamente se prestó a que la gente pensara que yo me había negado, ay, lo voy a decir más bonito, este, me habían negado a, a este, a un favor sexual, ¿no? Ay, Dios. Ay, es que no sé cómo decirlo. No, pues, sí, así es. Pero bueno, el caso es que eso nunca fue cierto, no fue real y realmente no, pero sí me dolió lo del Beto. Ahora, este, yo estaba pasando también por un momento importante en mi vida, me había acabado de casar con Fernando Changuerotti. Ay, man, así es cierto. Y Fernando. ¿Y qué pasó? Que fue muy escamoso esta relación, me dijeron. No, no, pero, pero Fernando fue de los que se alió conmigo cuando el Beto, ¿eh? O sea, Fernando dejó de trabajar para Televisa. Seis años casados, ¿no? ¿Cuántos fueron? No, cinco, cinco años. ¿Pero por qué se dijo que él te maltrataba? No, él era muy agresivo. ¿Contigo, no? Este, como, yo digo que sí, pero en el aspecto no físico, sino en el aspecto psicológico. O sea, él era agresivo con la gente que me rodeaba porque era muy celoso, pero eso mismo me tenía aterrorizada. Entonces, yo creo que sí es maltrato psicológico. Sí, claro, claro. O bueno, este, yo así lo viví. Este, lo que pasa es que los dos éramos muy inmaduros y en ese momento tampoco se catalogaba así, este, esa relación como pasional, ¿sabes? Porque era una relación como muy pasional, pero al mismo tiempo los excesos tampoco ayudaron en nada. Entonces. ¿Él tenía excesos? Sí. ¿De alcohol? Y de todo. Y entonces para mí era. ¿Tú nunca le entraste a eso? No, yo no, no he sido jamás. Ninguna, sí, una, una, este, ¿cómo se dice? Una etapita de tu vida, ¿no? No, jamás, no. Siempre le tuve respeto y miedo. Ok. A la droga. Este, había en, en mil fiestas donde podías tener droga como quisieras. Sí, me supongo. Pero yo, la verdad, este, siempre fui muy fresa. De hecho, me decían la fresa, la yogur de fresa, porque era cortada y era muy fresa. De verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esa relación con Changuerotti? Pues nada, que Changuerotti se, se súper enojó porque me vetó Víctor Hugo Farrell y él fue a renunciarle a Víctor Hugo Farrell. Y también en su buen momento, Changuerotti. Y él estaba muy bien posicionado en la empresa, ganaba muy bien, tenía oportunidades estelarísimas y en ese momento me dijo, si te quitan el pan de la boca a ti, me lo están quitando a mí. Y en ese momento él se contrató con TV Azteca, a partir de ahí. ¿Fue cuando se fue a Azteca? Sí, se fue para allá. Y bueno, ¿qué pasó con Raúl Velasco? O sea, no, 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 o sea, hubo una situación ríspida, pero ya cuando lo trataste, ¿cómo quedó al final, tú y él? No, pues yo le demostré a Raúl que tenía yo talento para, pues para mucho más que no fuera nada más cantar temas populares o comerciales, sino presenté ahí en el programa justamente canciones en especial, me daban siempre el horario estelar, porque le decía yo, este, tengo pues un espectáculo de Broadway y quiero que usted, este, pues lo viva aquí y todo. Y como la gente hablaba de eso, o sea, él también, a ver, pues llámenle a fulano de tal productor y al otro fulano coreógrafo y pónganse a trabajar con la niña. Y a la hora de la hora lo presentábamos y se quedaba perplejo, ¿no? Claro. Y luego me decía, y qué más, qué más tienes, ¿no? Pues tengo ahora el show de Gara Internacional, pues prácticamente, ¿no? Este, o tengo, quiero montar el tema de Imagina, de John Lennon, pero lo quiero hacer, este, con el ballet y porque acababa yo de hacer un especial de televisión que se llamó Una canción con imaginación. Y entonces lo presenté también con, con él en su programa, pero me daba así como, a ver, haz un popurrí, 15 minutos al aire. Órale. O sea, era de cantar, cantar, cantar y bailar y bailar y bailar y bailar y al final, pues cerraba yo el show. Qué padre, Alejandra. Sí. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado bastante, bastante la manera de hacer música, la manera de hacer televisión, la manera de entretener. Y bueno, decíamos que ha cambiado mucho el entretenimiento, Alejandra, la forma de hacer música, discos, televisión, todo va más rápido. Oye, ¿y cómo andaban a las envidias en ese momento entre compañeras? Igual, igual que siempre. Sí. Es lo de hoy, lo de siempre, este, el pan nuestro de cada día porque, pues tenía muchas amigas que querían también competir conmigo en el ramo. Pero tú sí cantabas. Yo sí cantabas. O sea, había muchas muy bonitas en Televisa, que sí, a lo mejor buenas actrices y lo que quieras, pero que tuvieran tu voz, mana, no. No, pero estaba duro, ¿eh? Déjame decirte, porque mira, yo llegaba a la oficina de Víctor Hugo Farril y estaba Lourdes Munguía. Erika Buenfil, Laura Flores. Anda. Este, o sea, sentaditas, este, Verónica Castro, ¿no? Y yo, o sea, yo nada más las veía ahí, decía yo, y Daniela Romo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, pues ya luego regresaré. O sea, yo ya ni, ya ni, ya ni pedía cita, ya, este, decía, pues ahí cuando me, me vayan a atender, o sea, después de ver a todas estas compañeras. ¿Y qué tenía en la que iban a la oficina? Cada quien iba a pedirle cosas. Oye, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero cantar, yo quiero un estelar, yo quiero cantar y bailar, y yo quiero un show, y yo quiero un carro, y yo quiero, este, clases, y yo quiero que me. El carro Rosa de Erika Buenfil se lo regalaron ahí, ¿verdad? Sí, pero me refiero a que cada quien tenía, pues, sus planes, ¿no? Estaba Salma Jaya, que estaba, pero siempre las veía ahí, y decía, pues, estas no tendrán trabajo que hacer, ¿o qué? Porque yo sí tenía muchas cosas que hacer, y yo nada más en mis ratos libres de, de entre clase y clase, o, o de comer, este, de, me tocaba la hora de comida, y decía, pues, me voy a ir a la oficina, y resulta que me encontraba todo mundo ahí. Ah, oye, ¿ya te reconocidaste con Erika Buenfil y Laura Flores después de que comentaste que te gritaban de cosas? No las he visto, no las he visto, no, no, no nos hemos cruzado en ningún evento, no he visto a Laura, tampoco es, sí vi sus entrevistas de Laura, este, que, que cosa bonita, pues, se expresa, se expresa muy bien de mí. Se expresó muy bien Laura, la verdad. Este, cosa bonita, digo, porque ella en un principio decía que no se acordaba, y después ya dijo, sí, sí fuimos a verla, o sea, sí aceptó que habían ido, cosa que también le agradezco, porque luego. Nada más con texto, lo que pasa es que Alejandra comentó una vez que en un concierto, o alguna vez que estaba cantando Laura Flores de Erika Buenfil, le estaban cantando, le estaban gritando cosas inapropiadas, burlas, no sé de ella. Sí. ¿No? Nada más para que la gente tenga contexto. En el patio, cuando hice mi temporada del patio. Y, y ya después, pues, digo, obviamente lo conté yo como una anécdota de, alguien me preguntó, ¿alguna vez alguien de tus compañeros te ha hecho bullying? Y yo me acordé de, pues, de eso, no, no lo quise traer a colación como para afectar imágenes públicas, pero sí dije, ay, pues, claro que me acuerdo cuando me sucedió esto, porque nunca en mi vida alguien me había hecho tal bullying en mi carrera. O sea, ellas dos fueron las que me, me, me hicieron mella en su momento, en ese show de, justamente debuté con el show de Gala Internacional en el patio, en el centro nocturno del patio. Y después de que yo canté ahí, tuvo José José su temporada final de dos, tres meses, y se cerró el patio, ¿eh? Fuimos los dos últimos, este, artistas que nos presentamos. El penúltimo, tienes razón. Y tú fuiste la penúltima. La penúltima. Ay, Alejandra. Oye, este, bueno, pues, como te digo, pues, sí, habrá, habrá muchas muy bonitas, tú también, pero tú cantabas, mano. Sí, yo cantaba, yo tenía la posuna. Pues le dabas un plus a la, a la, a la, a la carrera y a la, a la empresa. Pues fui afortunada porque también te digo, el, la comunidad gay me ayudó muchísimo, ¿eh? O sea, yo, toda la gente que me rodeaba, mis vestuaristas, maquillistas, peinadores, estilistas, este, la gente que me daba, por ejemplo, hacían, pues, muchas pulseras, anillos, cosas así de especiales para los shows, bisutería y demás. Toda la comunidad, toda la comunidad, en su momento más destacada, fotógrafos, este, me rodeaban, los que me hacían los videos, este, toda, era gente de la comunidad y siempre fui muy apoyada y yo siempre agradecí enormemente el trato que tuvo la, 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 todas las personas de la comunidad LGBT y Q y más. Bueno, ahora es más, ¿no? Pero me refiero a más letras. Pero en aquel entonces, de verdad, créeme que, que nunca me había sentido yo tan cobijado en mi vida. Como, bueno, hasta los vestidos de novia me hacían la comunidad. Te quiere, te quiere la comunidad. No, 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 no sabes, mis vestidos de novia, y eso que me casé tres veces, cada vestido fue hecho por una persona de la comunidad. El primero, ya que tocas tú el tema, Fernando Shangerotti. Sí. ¿El segundo? El segundo fue el papá de mi hija, Giovanni, Giovanni Benaglio. Giovanni, que era, aparte, tengo entendido de un linaje muy acá en Italia. Pues, eh, en la Lombardía, que es la parte más alta de Italia, es en donde, este, predomina ese... Y donde lo conociste, Maná, ese apellido. Muy rico, me supongo. Pues, tiene, tiene una posición muy acomodada en Italia. Eh, lo conocí en México porque él estuvo como gerente, eh, de un restaurante de comida italiana que yo asistía muchísimo. Yo era, bueno, sigue siendo de mis preferidos, eh, ahí en Polanco, y entonces, pues, yo asistía y un día me lo encontré ahí, estaba yo festejando un cumpleaños con una amiga, y pues, lo vi pasar, y lo vi pasar, y lo vi pasar, y le pregunté al capitán de meseros, oiga, este, este señor que va y viene, y va y viene, ¿quién es? Pues, pues, es el nuevo gerente. Y, ¿por qué es? ¿Por qué va y viene, y va y viene, y va y viene? Nada más estamos mi amiga y yo en el restaurante, prácticamente, porque era un lunes. Dije, pues, no hay nadie, este, ¿por qué? Es que quiere irse rápido. Me decía, porque mañana tiene un, un, eh, una pasarela. Ah, y yo, ¿a poco también es este? Modelo. ¿Gerente y modelo? Sí. Y le digo, pues, dígale que si no se viene a tomar un cafecito aquí con nosotras, no me voy. ¡Ay, lávalo! Ah, pero espérate, cuando lo vi pasar la primera vez, que estaba yo con mi amiguita ahí brindando. Está guapísimo. Lo vi pasar por primera vez, y le digo a mi amiga, ahí va el padre de mis hijos. ¡Madre santa! Y, o sea, muy guapo. Guapo, muy guapo, de 1'94 de altura. Hay que poner fotos para que la gente lo vea al rato. Sí, 1'94 de altura, muy guapo, muy galán. Él era, pues, de los modelos top, triple A, no sé cómo, ya ves que hay categorías. Pues, el modelo top triple A de Hugo Boss, en México. ¡Ah, caray! Bueno, y en el mundo, porque, pues, él se iba a dar... A modelar a muchas partes. Claro, claro. Pero, pues, él era... O sea, de verdad, a mí me atrajo bastante. O sea, sí, ya para que la vida me haya concedido que fuera el padre de mi hija, bueno, ¿qué te digo? Sí, oye, tu hija guapísima. No, cállate, mi hija es una... Guapísima. Un mujerón. Y bien grandota. Mujerón, 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 este... Obviamente vivió la educación por parte del padre italiana y demás. A ver, pero espérame, ¿es el tomado del cafecito? Sí, pues, se sentó a tomarse un café cortito. De esos, ya sabes, de... Sí, sí, sí. Ya me lo tomé, ya váyanse. Este, pero a mí me dio mucha risa, porque se ponía muy nervioso. Era como un poco tímido. Y como sabía hablar poquito español, este, le dije, no importa, vamos a platicar español, y yo medio te entiendo, y tú medio me entiendes, y así. Y entonces le dije, nunca he ido a un desfile de Hugo Boss. Me dijo, te invito. Y ahí empezó el asunto tú. Al día siguiente me fui a las cuatro de la tarde que comenzaba, este, el museo del Chopo, tenían una pasarela, y ahí me fui. Y después de ahí nos fuimos al cóctel que Hugo Boss ofreció a, este, obviamente a través de la, pues, de la empresa, de la agencia de modelaje y demás, en México. Y pues ahí nos enganchamos. Ya nos dimos nuestro primer beso. ¡Ándale! A la primera salida. ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? O sea, ¿y se casaron antes? ¿O la niña llegó antes? ¿O qué pasó? No, lo que pasa es que pasó un tiempo, pasaron como seis meses. Ajá. Y él pagaba, me acuerdo, estaba pagando una suita amueblada, y entonces yo tenía una casa muy grande en La Condesa, y le dije, pues, vente a vivir conmigo, porque no vivimos juntos, nos compartimos los gastos. Y él me dijo, ok. Y entonces ya se vino a vivir conmigo. Ajá. Y ahí fue donde pegó el chicle, querido, porque yo me estaba cuidando, pero no me salió. Y llegas Giovanna a tu vida. Y ya, este, pues, llegó Valentina. Valentina. Sí, Valentina, y pues fue muy lindo porque, bueno, yo no me lo esperaba, y estaba aterrada, y él, olvídate, o sea, él no lo entendía. O sea, así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él estaba más, un poco más incrédulo que yo, pero, pues, era un hecho. Entonces, yo apechugué, y él se forzó también a entender que la vida nos había llevado por otro lado. Y ya cuando me enteré que estaba yo embarazada, yo estaba trabajando en la antorcha encendida, y estaba trabajando en la telenovela con Eduardo Palomo, que se llamó Morir dos veces. Morir dos veces, me acuerdo. Entonces, estaba en dos trabajos a la vez y haciendo shows, porque tenía una gira con Vicente Fernández yo en ese momento. Ay, ya ni hija. Entonces... ¿O es otro tema, don Vicente? Don Vicente Fernández me apadrinó para cantar El Ranchero, y me fui a una gira muy extensa con él en toda la República Mexicana. Oye, ¿don Vicente nunca se te insinuó? No, don Vicente fue siempre muy decente. Fue como un papá, como un padrino para mí. Me consentía en el sentido de que era caballeroso, o, ¿sabes qué? No te vayas en el avión de línea, vente en mi avioneta, para que nos vayamos saliendo del show, porque íbamos pisando ciudad tras ciudad tras ciudad. Pues sí, ¿qué caso? Tenía que te fueras en uno y él en otro, pues juntos. Pero como él me propuso viajar en su avión, pues yo me fui con él. Y luego yo estaba casada y aparte estaba embarazada, que al principio él no supo que estaba yo embarazada, porque pues ni se me notaba. Pero Giovanni viajaba conmigo también. Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué se acabó la relación con Giovanni? Porque ya cuando nació mi hija, los dos teníamos diferentes estilos de educación para Vale. Él era muy rígido, yo era más de dejar pasar ciertas cositas. Y a la hora de la hora, pues no funcionó. Simplemente nos empezamos a alejar. Y ya en un momento dado, pues ya vimos que no había como un remedio, como que ya esa relación se había enfriado. Y luego conociste a tu otro marido. Sí, cuando Vale cumplió siete años o seis, por ahí, yo conocí a mi último marido. ¿Era este...? Alejandro Marcos. Alejandro Marcos. ¿Qué pasó con él? Pues que era muy agresivo, violento. Él sí me golpeaba. Yo no quería divorciarme porque dije, ¿cómo es posible que me haya casado por tercera vez y me haya tocado en este momento un marido golpeado? Y tenía mucho miedo de, pues, de hablarlo o el tema o de vaya de irlo a... Como que temía que las represalias de denunciar cayeran sobre mí gravemente, ¿no? O sea, como que yo siempre pensé... ¿Por ser artista? Por ser artista y por ser mujer, cuando tú denuncias algo, tienes que probarlo. Y esa prueba, esa carga de la prueba, así se llama, la tiene que demostrar una mujer. Y yo nunca tuve cámaras que captaran la violencia intrafamiliar que estaba viviendo. Entonces, para mí era muy duro denunciar. Ay, Alejandro. ¿Cuánto tiempo viviste este infierno? Un año. Y la verdad sí estuvo duro porque mi hija creo también vivió situaciones muy adversas que yo espero que ella haya olvidado su subconsciente y subconsciente porque si yo lo viví gravemente y a veces él se quedaba con la niña en la casa, pues, vaya, vale, en algún momento me manifestó que a ella también le tocó algo de eso. Pero, pues, lo superamos. Lo superamos las dos. ¿Qué le hacía tu hija? Este, la castigaba, la castigaba con, le ponía castigos fuertes que vale, hasta el momento no me ha querido decir. Ay, no me digas. Pero yo respeto mucho a mi hija en su momento. Por más que quise abrir el tema, Valentina me dijo que eso ya había, que ya su propia mente lo había bloqueado y que ella ya no quería hablar de eso. Y lo respeté. Porque yo todavía le dije que podría ella, yo y ella, pues, hacer una denuncia que la ley nos apoyaba en este sentido. Porque la ley cambió muchísimo en 20 años, 22. Entonces le decía yo a Vale, pues, esto es algo que sí tiene todavía forma de, pues, de hacer una queja formada ante la ley, Valentina, este, si podemos hacerlo y esto. Y ella me dijo, no, mamá, ya no. Yo no quiero hacer nada. Ay, Alejandra, pues, salud y admirable tu fortaleza. Sí. Que es algo que muchas mujeres viven, desgraciadamente. Y gracias a ser una sobreviviente de esto. Es, es algo que me cuesta trabajo decirlo porque en su momento no lo magnifiqué. Es decir, cuando me pasaba, nunca me, me, nunca, nunca pensé que me, que en algún momento si me fuera a morir, eh. O sea, y sí, me pude haber muerto, me pude haber muerto, este, porque tenía una técnica muy sofisticada de golpear mujeres. ¿Puedo saber cuál fue? Simplemente te empujaba contra los objetos filosos. ¡Ay, cabrón! Y como te empujaba con cierta fuerza, pues, dependía de ti el que no te golpearas en la cara o que no te golpearas fuertemente en la cabeza o por las escaleras o cosas así. ¿Y qué, y el sol de hoy, cómo fue el momento en que lo dejas? Porque un día me operé, tuve una operación de emergencia en donde, pues, estaba yo recién llegada a mi casa convalesciente y yo ya llevaba tiempo manteniendo una relación con, o sea, bueno, económica. Económicamente él se quedó sin trabajo, según esto se quedó sin dinero y quien mantenía el hogar era yo. Y entonces en un momento se sintió muy frustrado, este, él me había propuesto manejar mi carrera y yo le había dado ese poder. Y se acabó todos mis ahorros y cuando se acabó mis ahorros le dije, oye, pues ya no tengo dinero. Y fue cuando se enojó conmigo y me empezó a volver recién operada yo, porque yo ya no tenía dinero para mantenerlo. Y ahí fue donde, pues, hubo una corretiza grave en mi casa, yo estaba recién operada, este, me fui a la cocina y agarré un cuchillo, el más grande que encontré. Y ya cuando llegó detrás de mí, este, bueno, ya había golpeado mi nana, porque mi nana estaba cuidando a mi hija, este, no, ya había habido un zafarrancho espantoso en la casa. Y ya mi última opción era, pues ya, defenderme con un arma blanca y agarré el arma blanca. Y estuve a punto de, pues, de clavárselo, porque ya no, era su vida o la mía, ya no había más. Que le dijiste, te vas. Sí, ya no. Y agarró sus cosas y se fue. Sí. ¿Volviste a saber de él? Sí, claro, por supuesto. Ha triunfado mucho haciendo campañas contra la violencia de género en Europa. ¿Qué? Como publicista. No me digas. ¿Y cómo se fue para allá? Pues se fue para allá, dio el salto porque su hermano vivía en Londres y luego él quiso probar suerte en España y luego se fue enamorando mujeres y, pues, vive de las mujeres que enamora y, y como publicista, pues, empezó a generar sus campañas de publicidad y justamente empezó con la campaña de violencia de género en donde contrató a 20 mujeres o, no sé si las contrató o nada más las convocó. Entonces le sacaba una fotografía, la amplificaba en un formato grande de cuatro por tres metros así y encima de la fotografía pintaba la agresión que le hubiera hecho algún hombre. Y con esa exposición, como artista y como productor, ganó todo el dinero que te pudieras imaginar en euros y se fue por todo Europa. Ay, maldito, sobre todo aparte. Pero bueno, mira, te lo quitaste afortunadamente, gracias a Dios. Sasha Sokol participó en esa campaña. No es cierto. Y cuando estuve yo en el Big Brother VIP, me comentó, pues, yo estuve en la campaña y él me sacó la fotografía y a él se le ocurrió hacer esta idea y, pues, yo estaba viviendo en España y, pues, él me pidió, este, participar y fue a la campaña. Pero Sasha sabía que te golpeaba. No, hasta que nos vimos Sasha y yo en el Big Brother. ¿Y qué te dijo Sasha de este señor? Pues, que nunca se imaginó que él siendo publicista y artista defensor de las mujeres golpeadas y maltratadas, haciendo conciencia a través de esa exposición, que hubiera tenido ese pasado conmigo, ¿no? Ay, maldito. Sí, Sasha y yo fuimos muy buenas amigas en el... Bueno, desde antes de que ella, cuando estaba en Timidiche, pero me refiero a que nos unió muchísimo estar en el Big Brother VIP. ¿Y qué opinión te tiene de todo lo que ha vivido Sasha con lo de Luis de Llano? Pues, ella está en su libertad de expresar lo que vivió y si ahora se da cuenta de otras cosas, pues, está en su... o sea, está en su derecho de abrirlo. Este, en el Big Brother, yo viví una situación con ella, pero ella no quería hablar absolutamente de nada. Era, era muy celosa. Tenía, de alguna manera, encriptaba, pues, parte de esto. Muchas veces, otros compañeros que hacían entrevistas dentro del mismo Big Brother, este, como René Franco, estuvieron, de alguna manera, intentando que ella... Sacarle cosas. ...se abriera en ese sentido, este, y ella nunca lo, nunca lo permitió. Y ya después, pues, simplemente me sorprendió que lo haya sacado a la luz. Claro. Pero, pues, está en su derecho, ¿no? Cada quien vive... Ahora, a lo mejor, tienes una perspectiva distinta de cómo la tenías en el pasado. Y probablemente, eso pasó en Sasha, evolucionó. Claro. Oye, Alejandra, bueno, se va este hombre de tu vida. Tú, de hecho, te desapareciste un poco del medio, ¿no? Yo, yo tuve, a partir de ahí, una situación de, de renunciar a las telenovelas para dedicarme a la crianza de mi hija. Ok. Porque fue tan duro el golpe que dije, de aquí en adelante solamente voy a hacer shows, me voy a llevar a mi hija conmigo, este, voy a estar pendiente de su educación, le voy a contratar una institutriz, y aparte va a tener una nana, y la señora que me hacía, este, pues, el quehacer, ¿no? En la casa. Y entonces, pues, yo tenía tres mujeres prácticamente de planta conmigo, y a mi hija, pues, custodiada también por la abuela. Ok. Y este, y entonces, pues, sí, dediqué un poco, intenté estar más en casa, ahí es a donde empiezo a cocinar, y a ser más ama de casa, y a preocuparme un poquito más por Valentina. Pero mi carrera de cantante me desvelaba mucho. Sí. Entonces, cuando yo llegaba del trabajo, mi hija ya se tenía que parar para irse a la escuela, y así. Y fue durísimo esa parte también. ¿Y cuándo, ya que regresas al medio como cantante, haciendo televisión, haciendo realities, ya cuándo fue esto? Cuando, pues, pasan unos cuantos años, este, me habla el señor Emilio La Rosa para ser soñadoras. Suña, claro, claro, o sea, tu pareja era Arturo Peniche, y todavía varas en Arámbula, porque Jaqueline quería a su maestro Jorge Luis. José Luis, que tú eras rubia, que tu papá era el señor rojo. Sí. Gustavo Rojo era tu papá. Sí, bien padre. Y cómo fue para ti el regreso a las telenovelas, y con esta telenovela que fue un boom. Pues fue padrísimo, pero mi hija sufría mucho, porque, pues, a veces la llevaba yo al foro, y veía las escenas así de donde yo lloraba, y se ponía a llorar. Ay, vale. Se ponía a llorar, y ya, o sea, empezó a sufrir. Ay, Valentina. Esto no es, no, no es para ella. Entonces, pues, yo estaba muy comprometida con la producción, porque en aquel entonces, la novela que iba a durar seis meses, se extendió año y medio. Sí, es que fue un madrazo. Y entonces, a partir de ahí, pues, ni modo, le falla a mi hijita, porque, pues, antes estaba yo más pendiente con ella en la casa, y ahora, pues, ya no. Entonces, termino de hacer eso, y luego me habla Juan Osorio para ser siempre te amaré, y entonces me vuelvo. La mala, de acuerdo. Y ahora sí de mala, y entonces, pues, vale, la verdad es que no, no creo que la pasara bien, porque mi trabajo me despegó muchísimo de casa, ¿no? Pero, bueno, ahora creo que lo entiendo un poco más, pero aún así fue mucho tiempo dejarla sola. Ay, Miguel, dale. Y, bueno, este, yo sé que ya te ha preguntado mucho, pero, pues, ya, pues, lo tengo que tener para cuando haga mi canal, cuando ahorita que hago mi canal, quiero. ¿Cómo fue tu paso por la vida de Luis Miguel? Que fuiste a las pocas, yo sé que eso ya está muy sonado, pero lo quiero platicar porque lo quiero tener en mi entrevista. Que lo despreciaste. No lo desprecié. Porque éramos amigos, habíamos ya tenido dos años de estar saliendo juntos y de vivir situaciones importantes a nivel personal. Pero yo nunca tuve la mira de andar con un Luis Miguel, porque yo respetaba mucho sus parejas y sus mujeres y su vida, como la tenía él con sus amigos, este, con una libertad, este, pues, de, como él se le había a lo mejor planteado, ¿no? Una vida ya independiente de su padre, porque es un reencuentro con él, de ese niñito chiquillo que me ofrecía papas, pues, obviamente, pasan muchos años. Y papas. No, no, Mitch, corte, no, este, pasan años cuando, de repente, un día me dice, oye, vamos a, te invito a un, a escuchar mi nuevo material, y yo, ¿a dónde? No, pues, que a la casa de Julio Sáenz, que era el director de la compañía, es que vamos a estrenar una nueva canción a las doce de la noche en toda la radio de todo México y de Estados Unidos. ¿Cuál era? Me acuerdo. ¿En qué año fue? Este, pues, ha de haber sido en el noventa y cuatro. Hay que indagar por ahí, en el Google. ¿Qué disco fue el que sacó? Pero ha de haber sido por ahí de esa época, noventa y cuatro. Y, y bueno, pues, en ese momento, este, yo no tenía pareja, acababa de divorciarme, y justamente, este, pues, empiezo a acompañarle a ciertos eventos. Yo creo que venía a México y, y pues, me hablaba, estoy por acá, o voy a presentarme en el Auditorio Nacional, acompáñame. Entonces, conocí a su equipo, a todos sus amigos, me llevaba con ellos. Estaba, pues, no te digo el Burban Ranking, este, estaba Alfigatica, pegados a él, ¿no? De, de, Miguel Alemán, este, vaya, muchos, muchos chicos que en su momento, pues, agarraban la fiesta y, 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 y también yo creo que hacían negocios, ¿no? Pero, pero, finalmente, pues, era gente que lo acompañaba siempre. Y, pues, conocí también a su personal de confianza. Me abrió las puertas de su casa en Acapulco, pero para eventos y fiestas y reuniones y comidas y cenas y, este, igual que a muchísimos otros personajes como, pues, compositores, ¿no? Que, por ejemplo, yo me encontraba en su casa a Juan Carlos Calderón, a Francisco Céspedes, a Manzanero, este, vaya, había una casa siempre llena de amigos. Y nunca pasó nada más, o sea, nunca pasó un beso. No, sí, sí hubo un acercamiento, del cual no voy a hablar, porque yo misma pensé que lo mejor era escribir un libro al respecto de mis memorias. Ah, ok. De, 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 mi intención, pues, era realmente relatar el encuentro que tuve con Luis Miguel, que nos separó, porque al final de cuentas nos separó. Ok. Pero, pero, eh, por ejemplo, tengo algunas fotografías que desafortunadamente volaron de mi, pues, de mi colección personal de fotos, porque en algún momento yo invité a un periodista a mi casa, quien sacó la foto de la foto, y ventiló, obviamente, la foto donde estoy con Luis Miguel en traje de baño. ¿Qué periodista? Y a partir de ahí, pues, ya, se regó la, la noticia de que si yo andaba con él, que porque, pues, andaba en una playa. Híjole, ¿quién fue? No me acuerdo. Ok. Pero yo en ese entonces recibía gente en mi casa, de la condesa, y uno de esos periodistas, pues, vio que tenía yo una colección de, de, incluso tengo las fotos, nada más que ya las quité de sus marcos, pues, de todos los artistas con los que yo en su momento he trabajado y, o me he llevado, o son amigos, y, pues, ahí valió el rollo y quesadilla, este, el hecho de que estaba yo en bikini con, con Luis Miguel, ¿no? Entonces, entonces, a partir de ahí se armó la rebambara, no, que sí, que ya dinos la verdad, este, pero, pero les dije, no, este, yo nunca anduve con él, pero, pero sí hubo un momento en el que él intentó cortejarme y abordarme y seducirme, y al final, pues, le dije, es que no quiero yo esto para mí. Yo quiero contigo una real amistad para toda la vida, pero en su momento no lo entendió y, pues, ya. Se acabó la relación de amistad. Entonces, ahí se acaba ya la amistad con Luis Miguel y, bueno, Alejandra, pues, eres una mujer que has chambeado tanto que estoy seguro que vienen cosas muy buenas para ti y que estás vigente, o sea, se han metido en el tema y es, no quiero tocar tanto eso porque ya todo el mundo sabe y para qué gastar algo que ya sabemos. Y, bueno, que sí, con Sarita, que es amiga de José, de Manuel José, esos temas, bueno, pues, ya lo sabemos, pero yo te quiero preguntar algo muy, creo que importante, porque a ti como mujer, como artista, sé que te ha causado una cierta, pues, no sé cuál sería la palabra, te ha causado, pues, una cierta, no sé si frustración, podría ser la palabra, que tus cambios hormonales te han provocado una, un subir de peso y que has estado, pues, con esto luchando. ¿Qué dietas? ¿Qué esto y qué lo otro? ¿Qué pasó? ¿En qué momento tu cuerpo empieza con estos cambios? Con mucho respeto, obviamente. No, pues, en el 2001, ves que te dije que me habían operado y fue el alcaboce ahí en casa con el marido golpeado. Este, fue porque por primera vez tuve, me explotó un ovario. Luego pasó tiempo, me explotó otro. Luego pasó otra vez tiempo, me explotó la matriz. Entonces, pues, ya llevaba yo desde el año 2000 para acá una serie de eventos en donde desafortunadamente, pues, tuve que vaciarme, bueno, ya ginecológicamente hablando de estos órganos reproductivos, porque, pues, no, porque no, porque ya no sé, este, mi cuerpo mismo por alguna situación no estaba funcionando correctamente y de repente tuve que acudir a una, bueno, era una, se llama terapia hormonal de sustitución, o terapia de sustitución hormonal, y esta terapia de sustitución hormonal, al ser hormona sintética, pues, obviamente hizo mella en mi peso. Entonces, al principio subí unos cuantos kilos, que no era tanto, pero eran como 10, y yo siempre fui muy delgadita, entonces, los 10 kilos ya se me notaban, ya era importante en la tele, ya, ya de alguna manera no, no podía yo retratar igual que antes, este, pasó el tiempo y tuve una, ahora sí que lo digo porque, pues, así fue. Estaba yo en Soñadoras y tuve una contratación para cantar dos shows para una gran empresa, y me acuerdo que me dio laringitis, y en ese momento le pregunté yo a Dulce, la cantante, oye Dulce, este, ¿qué me puedo inyectar o qué me puedo tomar? Porque estoy muy afónica. Y entonces me dice, ah, mira, manda a alguien a la farmacia y que te compre tal medicina, ya viene en un cartucho con una inyección y que te la ponga. Y así fue, yo me fui a cantar el fin de semana, o sea, fuera de las grabaciones de Soñadoras, mandé a una persona a comprar la medicina que en ese entonces no era una medicina controlada, era cortisona, y entonces yo me metí dos cartuchos de cortisona en mi cuerpo que dispararon de alguna manera mi metabolismo y me hicieron reactiva a la cortisona porque fue una dosis extrema. No tenía por qué haberme metido tanta dosis, pero eso no me lo dijo Dulce en su momento. Entonces yo cuando la volví a ver a Dulce le dije, oye, hice lo que me dijiste y mis suprarrenales dejaron de funcionar. O sea, me aumentó el peso de, por decirte, de 50 que yo pesaba en Soñadoras a 85. Y la verdad, pues el productor y yo tuvimos unos problemas muy duros de resolver estando al aire la telenovela porque yo ya había subido de peso. Y él no podía, no podía, o sea, no creía que había sido por el exceso de la cortisona y por otro lado, pues médicamente yo había atacado mi metabolismo y entonces al final, pues ahí vino el quiebre ya metabólico de mi vida. Porque a partir de ese momento, desafortunadamente, en otros eventos médicos, en accidentes y demás que he tenido, incluso en enfermedades, me han puesto cortisona. Y vuelve a pasar lo mismo. Yo bajo de peso, la saco de mi metabolismo, la saco de mi sistema y viene, no sé, una operación de emergencia, ta, ta, ta. Y ahí voy otra vez y me meten cortisona. O ya voy a una operación programada de otra cosa y otra vez la cortisona. Entonces, entre lo hormonal y la cortisona que me afectó porque me retiene en extremo líquido en mi cuerpo, pues tengo una inflamación que constantemente estoy batallando. Esa es la realidad. Porque yo en alimentación y eso soy bastante mesurada y disciplinada. El problema es que, obviamente, teniendo una cortisona, tu metabolismo no desbarata los alimentos como debe de ser. No metaboliza los alimentos como debiera ser. Ni aún haciendo ejercicio, ni aún matándote de hambre o comiendo lechuga. O sea, aquí lo que la cortisona hace es que se queda con la reserva de lo que tú ingieras o tomes. Y lo tiene ahí y no lo desbloquea. Entonces, la única forma de desbloquearlo es meterte a una cetosis. Que, por cierto, ya me toca la proteína, ¿eh, darling? O el día no la comemos. Y te toca cada tres horas y tienes que llevarla al pie de la letra porque si no, no se abre la célula para sacar la cortisona. Está encriptada. Entonces, ahorita acabo de pasar por una operación de cervicales. Como tú podrás ver, es una herida aquí importante. Y esa operación, pues, tuvo... Vaya, el doctor me lo dijo. Te voy a tener que inyectar esteroide, que es la cortisona, porque la inflamación de esta área es muy fuerte y yo no quiero que pases mucho tiempo en la recuperación de esto. Entonces, yo, en este caso, pues, sí, volví a meterme hace tres meses cortisona. Bueno, Alejandra, pero te ves hermosa. Y eso, afortunadamente, no daña la gran bosque que tiene. Ah, no, gracias a Dios. Ya se me trabó la garganta por estos fríos. Pero, Alejandra, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros por esta plática tan amena, esta plática tan padre. Rápidamente, se dice que Manuel José y Sarita se van a hacer una gira juntos. ¿Tú tienes que ver algo con esto? No, nada. ¿Y sabías? No, me trae igual que ustedes a través de los medios de comunicación o redes sociales de Manuel. Que sí, normalmente, pues, lo sigo, obviamente. Me da mucho gusto y le aplaudo todos sus triunfos. Y soy la más feliz de que se hayan juntado, si es que sus planes profesionales se los permiten, pues, para hacer ellos dos una gira. O sea, eso es maravilloso. Qué bueno que pasó. Y, por favor, Dios, ¿dónde vamos a poder escuchar tu canción, Vivo en el Amor? Vivo en el Amor, pues, está en todas las plataformas digitales, en YouTube Music, en Spotify. Ya, prácticamente, si ustedes se meten a mis redes sociales, yo tengo los links para que ustedes nada más piquen por ahí y ya se va directo redireccionado a escuchar o a ver el videoclip, incluso, de Vivo en el Amor. Y mucho éxito en Italia, por favor, mantennos al tanto. Queremos saber que nuestra mexicana Alejandra Avalos está triunfando por allá. Y todo lo que se ve contigo, Alejandra, muchas gracias. Al contrario, Mitch. Dios te bendiga, gracias. Gracias a ti, igualmente. Es tu casa. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo del Mitch TV. Gracias por haber estado, querido público, con nosotros. Hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te voy.